La presencia de estudiantes en las aulas en los diferentes centros educativos es muy relativa. Algunos están trabajando en bimodalidad, es decir, reciben clases presenciales y también virtuales. Otros todavía se mantienen en sus casas. Giovanni Soto, director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, dijo que ha visitado varios centros educativos donde apreció la presencia de estudiantes, principalmente en escuelas. De este mes que fue el reinicio de las clases, yo estuve yendo a algunas instituciones educativas. Me topé con una agradable sorpresa que, por ejemplo, en el Liceo de San Pedro, la mayoría de los estudiantes regresaron a la presencialidad. Igual en las otras escuelas que estuve visitando, que fueron nueve instituciones, la mayoría de los estudiantes regresaron. Sin embargo, haciendo un sondeo un poco más general, nos hemos percatado de que todavía existe un poco de temor de los padres o de los estudiantes mayores de edad para el regreso. Entonces, aquí es el llamado a los padres de familia, a los estudiantes mayores de edad, para que vayan regresando, retornando a la presencialidad, que igual los docentes han hecho un esfuerzo sobrehumano para atenderles a la distancia, pero es muy importante la presencialidad. No es lo mismo la mediación pedagógica con un distanciamiento por medio de guías de trabajo autónomos o por medio de teams que el estar presentes en las aulas. Detalló que no se puede definir cuántos niños y jóvenes están acudiendo a las aulas, pues todas las semanas varían muchos estos datos. En ese momento no tenemos así como un porcentaje exacto porque, vamos a ver, esto está variando mucho. Digamos, hay días en que llegan, otros días en que no llegan. Entonces, en ese momento no tengo todavía como un conteo porcentual de cuántos estudiantes. Sí le puedo decir que es mayor la presencialidad en primaria que en secundaria, pero así como datos exactos en ese momento no manejamos. Aparte de que, debido a que todavía rige la declaratoria de emergencia, entonces los padres de familia pueden perfectamente decidir enviarlos o no. Entonces es una cuestión que nosotros no podríamos eventualmente controlar. Soto dijo que se mantienen realizando monitoreos constantes. Hay algunos colegios, como le decía, el colegio Liceo San Pedro, por ejemplo, yo le puedo decir que la mayoría de los estudiantes están presentes. Sin embargo, hay algunas otras instituciones que en la parte de secundaria, le puedo decir, por ejemplo, la unidad pedagógica José Breideroff, que en la parte de primaria hay muchísima presencialidad. En la parte de secundaria disminuye, es muy poca la presencialidad. Y así me han comentado que en algunos colegios todavía la presencialidad no es como la que uno quisiera. Pero también hay que entender el temor que tiene la gente y que, lógicamente, cuando nosotros vamos, lo que hay son lo que en este momento vamos a llamar subgrupos, porque no están los grupos completos. Entonces, puede ser que en una sección de 30 estudiantes hayan en presencialidad o en bimodalidad, porque cuando hablamos de presencialidad, principalmente estamos hablando de que son estudiantes que van ciertos días a la institución. Entonces, se encuentra uno tal vez ocho o nueve estudiantes. ¿Por qué? Porque por las dimensiones de la institución o del aula y el distanciamiento que se debe tener no están todos. Pero entonces, en las escuelas, aunque uno ve grupitos de nueve, diez, sabemos que están llegando 20, 25 estudiantes a la presencialidad en grupos de 30. Con la vacunación del personal de los centros educativos y la aplicación de los protocolos, esperan que poco a poco más estudiantes retornen a las aulas.